Dos siglos de historia confirman que las mujeres en la prensa han sido pioneras y transgresoras. Han dado batalla desde los múltiples roles que ejercieron. Hoy queremos homenajear a las mujeres que desde los medios de comunicación continúan trabajando con la palabra y sembrando futuro. Homenaje de la Dirección Nacional de Cultura en el Día Internacional de la Mujer.